Así es, estamos aquí en el Parque de Villavieres. Creo que ustedes ya han hablado del tema del domingo, justamente del Día del Medio Ambiente, y la organización Nomás Corillas, que justamente una de sus prioridades es la temática medioambiental, tiene prevista algunas actividades más allá de sus tareas en el correr del año. Por eso vamos a comentar un poquito algunas cosas, estamos con Joaquín. Joaquín, primero vamos a contar qué es Nomás Corillas. Mucha gente aún desconoce el trabajo que día a día vienen haciendo en la ciudad en general y en diferentes instituciones educativas. Bueno, muchas gracias primero por el espacio. En Nomás Corillas somos una organización que estamos trabajando desde el 5 de junio de 2019 para reducir la contaminación generada por las colillas de cigarro en el ambiente, desde la acción dejando de lado los discursos y planteando soluciones para poder recuperar este residuo y que se pueda reciclar, y este año ya sumamos nuevos desafíos como es el reciclaje de tapabocas, que nos permite trabajar para reducir la contaminación y también regenerar el ambiente a través de lo que es la plantación de árboles nativos. ¿Y hay algunos objetivos en cuanto a reciclaje que son de cifras muy altas para lo que no estamos en el tema? Contanos un poquito de eso. Exacto. Bueno, el año pasado juntamos un millón de colillas de cigarro gracias a miles de voluntarios en todo el país y este año quintuplicamos la apuesta y tenemos como objetivo juntar 5 millones de colillas de cigarro del ambiente gracias a más de 50 centros educativos que se sumaron este año y miles de voluntarios en todo el país. Y en cuanto a los tapabocas, vamos por un millón de tapabocas para poder reciclarlos y transformarlos en arte. El tema además de los tapabocas es algo que al inicio de lo más colillas no estaba, digamos, en el objetivo, pero bueno, la pandemia también lo llevó también a trabajar en este tema. Tal cual, un poco esto de ir creciendo y transformándonos y de resolver esos problemas que mirando hacia un costado vemos que existen. Hoy en día estamos en un proceso de transición, de pasar de ser no más colillas a no más contaminación, que nos va a permitir trabajar muchos otros temas ambientales y también desde la educación ambiental con los más chicos. Cuéntanos primero en el marco del Día del Medio Ambiente del trabajo en el interior del país y después pasamos a Montevideo. Ahí va, bueno, ahora ayer arrancamos una gira que va a durar 45 días donde vamos a recorrer todo el país en el marco de nuestro programa de educación ambiental Sembrando Conciencia, que tiene como objetivo democratizar la educación ambiental y que no sea para algunos pocos, quizás de acá de Montevideo, que puedan pagarla, sino que llegar a aquellos rincones del país donde se están haciendo un montón de cosas. Estamos trabajando, como decía, con más de 50 centros educativos, por lo menos uno por departamento y vamos a estar todo el mes recorriendo el país filmando una serie de documental que la van a poder ver en nuestro canal de YouTube donde vamos a mostrar todo el trabajo de esos niños, niñas y adolescentes que ya son más de 5.000. Y desde mañana temprano del domingo en la Esplanada de la Intendencia de Montevideo. Exacto, el domingo celebramos nuestros primeros tres años de trabajo y el Día Mundial del Ambiente. Volvemos a ese lugar donde todo comenzó, que fue en la Esplanada de la Intendencia de Montevideo, a recordar a partir de una pequeña acción individual es que surge este proyecto ahí ese día, el 5 de junio de 2019. Tres años después volvemos para, con todo nuestro grupo voluntario, hacer una jornada de voluntariado, de recolección, de clasificación también de tapabocas, así que invitarlos a todos a sumarse, que va a estar muy lindo, va a ser frío, vamos abrigados, pero lo vamos a disfrutar también. Y el domingo, una de las cosas que se van a presentar es, bueno, parte del trabajo que hacen con el reciclado de colillas, que es pintura. O sea, contanos un poco acá, porque acá hay un cuadro justamente que, si no me equivoco, decime vos si estoy equivocado o no, es el primero. Exacto, gracias a nuestro gran partner de todo esto, nuestro socio Teco, que es el proyecto que recicla las colillas y los tapabocas, se logra transformar las colillas en pinturas y los tapabocas descartables en madera plástica, transformando dos residuos altamente contaminantes en arte, como esta obra de arte que están viendo acá, que es la primera en el mundo hecha a partir de colillas de cigarro y de tapabocas descartables. ¿Y cómo piensan seguir en esa línea justamente de reciclado? Bueno, este año con los 50 centros educativos que estamos trabajando, el cierre de Sembrando Conciencia de este programa es pintar un mural o un cuadro en cada uno de los centros educativos, donde esos niños, niñas y adolescentes ya están juntando colillas y tapabocas, se los vamos a reciclar para fin de año y les vamos a entregar pinturas y marcos de cuadros básicamente, para que puedan ellos mismos transformar e idear qué es lo que les gustaría que hubiera en su escuela, en su liceo, en su butu, que les quede como recuerdo por haberse sumado este año. Y luego también los cuadros por parte de Teco van a ser comercializados para poder sustentar todo esto y que también se entienda que nosotros vivimos de esto y trabajamos de esto. Joaquín, repetinos antes de despedirnos, las redes, cómo comunicarse con los más colillas. Bien, nos pueden encontrar como nmc.uy para conocer más sobre lo que hacemos, tanto la página web, el Instagram, el Facebook, todo, nos pueden buscar por ahí, teco.uy para conocer más sobre el reciclaje. Joaquín Ventacur, muchas gracias por estos minutos y bueno, todos invitados el domingo, Esplanada de la Intendencia de Montevideo, desde las 10 de la mañana, no más colillas.